Hola amigos de canal 47, estás viendo rostros de puerto, presencia en tu televisión. Recuerda que ya también estamos en internet nuestra página es www.canal47tv.com para que nos vean en todo el mundo. Y sigue enviando tus fotos a el correo canal47tv.com Gracias. ¡Suscríbete! 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 No hay quien controle al amor, de hecho te quiero como a nadie más Pero a veces se señala que me derrumba mi seguridad Yo soy así y seguiré vagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí mientras te olvides a mojar Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión está pagándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies